En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y humilidad del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por sus cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse de sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Celebramos hoy el martirio de San Juan Bautista. Para la reflexión te copio de la oración colecta de la misa de hoy. Surge de esta reflexión. La oración colecta de la misa de hoy dice, Concédenos que así, como Juan murió mártir de la verdad y la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de tu verdad. Bendita lucha. No consiste desde luego, queridos amigos, en liarse a golpes con todo el mundo, ni en emplear violencia contra quien no creen. Es más bien la lucha que Cristo libró en Getsemaní, la de la valentía y la mansedumbre. Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Es preciso entablar una batalla contra los respetos humanos y la propia cobardía para proclamar la verdad cuando la verdad duele y para hacerlo de forma serena y firme. Se necesita toda una guerra interior para no devolver mal por mal, cuando al escuchar nuestras palabras los hombres se vuelven contra nosotros. Seguir amando a quienes nos odian, queridos hermanos, supone una conquista mayor que todas las gestas de un emperador. Juan llevó a cabo esa lucha y la venció con su muerte, aceptada como anuncio de la de Cristo y sacrificio redentor. A él le pediremos esta fortaleza, queridos hermanos, hoy. Hay una gran batalla que librar y el escenario de esa batalla está dentro de nosotros. Reflexionemos. ¡Feliz día!